Pero sí quiero destacar esa vocación, ese compromiso social que siempre ha tenido Antorcha y que merece tener todo el respaldo porque hay que mejorar las condiciones de vida. Aquí en la Mixteca son condiciones difíciles, aquí en la Mixteca sigue habiendo pobreza, aquí en la Mixteca siguen necesitando muchísimas acciones. En caminos, que ya los mencionó Nibardo, ya los mencionó Maritza, por supuesto, es un compromiso del próximo gobierno del Estado trabajar para mejorar los caminos de todo el Estado, pero especialmente en la Mixteca. Hago mío el compromiso del camino, ampliarlo, mejorarlo, que está destrozado de Palomas a Tecomatlán. Becas para los niños y jóvenes para que no abandonen la escuela. Y también lo dijo Nibardo, claro que sí, becas, porque necesitamos apoyo económico para la gente. Y también daremos apoyo a las escuelas. Por eso también mi admiración a Antorcha y a su líder nacional, por su preocupación por la cultura y por la educación, que es el mejor instrumento para el desarrollo de los pueblos y de las sociedades. Es una manera de empezar el progreso. La otra forma es con proyectos productivos para los productores del campo. Yo aquí quiero reiterar el compromiso que lo hemos hecho en todo el Estado. Vamos a crear la Secretaría específica para el campo y la agricultura, que tenga más recursos, más recursos para semillas, para fertilizantes, para la maquinaria que adecuadamente decía Maritza, que se requiere aquí a todos los productores, para mejorar los caminos, pero sobre todo para mejorar las condiciones. ¡Gracias! ¡Gracias!